Estoy bien, me he entrenado muy bien. Ya en el partido con Alcorcón no he jugado un tiempo, estoy muy bien. Estoy sufriendo un poco porque quiero jugar estos partidos, pero la lesión me ha tenido un poco fuera estas dos semanas, pero ya estoy contento que estoy ya de vuelta. Habíamos jugado bien, cada partido siempre jugamos bien, pero falta el gol, entonces estamos concentrados en el partido contra Leche esta semana para conseguir la victoria. Esta vez no podía ir porque tenía esta lesión, pero mi selección es siempre una cosa que me da una emoción especial, normal que siempre me voy a jugar por selección. Era muy difícil, era un grupo muy fuerte, pero ya está, no estamos calificados por el europeo, pero ya seguimos a mirar adelante para el mundial. Sí, esto es más importante, que estamos todo el equipo pronto, porque como sabemos que siempre falta alguien, va en selección, habíamos tenido muchos lesionados, yo primero, esta penaliza al equipo. Pero ahora estamos contentos que estamos todos juntos y ya ahora toca a hacer las victorias, ahora coger tres puntos. Es una afición que, para decir la verdad, a mí me emociona mucho. Nunca he visto una afición que apoya así al equipo, porque a veces la afición se enfada, no, cuando el equipo no engaña. Pero la afición magalista me ha hecho muchas impresiones positivas, porque apoya siempre al equipo. Yo, personalmente, cuando entro en campo, doy siempre 100% por esta gente que siempre se apoya.